Estás escuchando el cine, fiesta fiesta, fiesta fiesta Y no DJ, Jotavi, o si no, Juan Bernabé Un, dos, tres, ahí va Dime, que es lo que tú quieres Si es que te fuiste, tengo a la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene A búscate a otro, te voy a decir lo que te conviene Dime, ¿qué es lo que tú quieres? 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 Si es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres ¿Qué es lo que tú quieres? Bájala, esto a mí no me va a controlar Búscala, búscala, ajala, ajala, esto a mí no me va a controlar Búscala, búscala, ajala, ajala, esto a mí no me va a controlar Sufera, le ponte fue lo tuyo Que tú la te ha pasiéndome lo es un problema tuyo Tú pensabas que lo mío era tuyo Y tú saliendo de noche como cucullo, eh Tanto boco que te daba Y nadie te compra todo lo que te compraba Ahora me sobran pilas de nalgas Y dime que es lo que tú quieres Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Si eso te detiene A buscarte a otro te voy a decir lo que te conviene Esa logra Esa logra Ahora hace mucho, pero no tiene salida Ahora demuéstrame Que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira Que tira, que tira, que tira, que tira Que tira pa'lante, que tira pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere, fuego Modérame ese pantalón caliente Ustedes de esto no te hagan la boca Aviso de su mami dependiente De nuevo, de nuevo te lleva a la hora Fumar! Hay ney lleno cuando lo sueno Soy de los menos, también de los buenos Soy Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movida Tenemos siempre en estreno Fumar! No ni tienes el power Dailamos tu flow una vez que amas como un browser Y sigue con el repaso Tenga recado, muévelo, tía Dale un latirazo Sabe, así como me dulce a suave Dile, dime como lo quieres Sabe, ajá Tú pediste mano alemán, dímelo Ajá, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento campeón Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante Con su movimiento, ey Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, ahí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere, fuego Fíjalo, 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 fíjalo No sonir, ni unir, ni unir, ni unir Todas las noches rompemos A los pa' días volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Mi mariscan el dinero We fight to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos A los pa' días volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Mi mariscan el dinero We fight to the extremo, 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 extremo Ritmo Todas las manitos arriba haciendo palmas Palmas, palmas Kino DJ, quiero que te muevas, quiero que lo bailes Quiero que te muevas con las manos en el aire Con las duras Con tu novia Dámelo mami Dámelo mami Con las duras Con tu novia Dámelo mami Dámelo mami Con las duras Con tu novia Dámelo mami Dámelo mami Dámelo mami Dámelo mami Perrito Cállalo mami, cállalo mami Que no entieras Porque según la moralidad Es que no hace palma, se deja, se deja Estamos ready pa' que la jota se vive Ella no baila y hace Tito, tito, tito Pero Sakura y dice Tito, tito, tito Ella me baila bien pegadita Está mojadita Se toma un trago y la ropa sola se quita El humo la pone loquita Dice que va a comerla toda repletita Y que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Cada mujer anda tique, 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 tique Pa' comelo más tique, 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 tique Yeah Y nos viajamos to' pa' lo oscuro Le gusta tumbarlo contra el muro Toma Chandon y me aspira el humo Que no es sabor pa' mover ese culo Elegante pelo Ella lo baila y hace Tic-toc, tic-toc, tic-toc Parece que me dice Tic-toc, tic-toc, tic-toc Hay un cagari de puerta y pa' ya Tic-toc, 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 tic-toc Mi flow se le mete a las nenas, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena. Un baile con cosas obscenas, que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena. Hasta abajo se empena, que se nos olvide, que no hemos cobrado la quicena. Quienes que te pague y no se acabe hasta que el chelo esté vaciado. Música de la buena, tentados como las hormigas, pero sin antena. Bien, 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 bellagoso. 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 Bien, bien, bien. Que levanta la mano, que que no fernique. El reo es medio soso, que ella quiere pique. Me interesa, no quiere tique. Solo quiere bailar y que no lo complique. Quiero que me salpique. Tú me das, no quieres que me ubique. Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique. Por eso no hago preguntas ni quiero que explique. Mi flow se le mete a las nenas, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena. Un baile con cosas obscenas, que cuando nos mire la gente le dé vergüenza ajena. Hasta abajo sin pena, que se nos olvide, que no hemos cobrado la quicena. Química de la buena, contado como las hormigas, pero sin antena. F1. 4. 4. 8. 9. Fiesta 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 Yo todo estaba bebiendo el día que yo nací. Venga por las manos en el celo, y huélgate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno. Bebé, tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Ella es poca mujer, pero ella me levantó. Y yo me embarracheé y de ti me olvidé, eh, eh. Y tú peleas una y otra vez. Baby, ya me cansé, fue. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Y yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Y yo perdóname, no sé por qué le fallé. Yo estaba bailando y con él me levantó. 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 Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue. Diciéndome que no me podía olvidar. Aunque si hoy nos podíamos ver. Quieres estar conmigo como ayer. Y yo me tenté, no pude evitar. Llegué y la frase se puso a llorar. Diciendo perdón. Me miró y me besó. Y la historia de amor de nuevo empezó. Y acércate, déjame sentirte mujer. Recordemos como alguna vez. Yo te hacía mía, baby. No llores más. Diga solo, déjate llevar. No perdamos la oportunidad. A tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté. No pude evitar. Llegué y la frase se puso a llorar. Pidiendo perdón. Me miró y me besó. Y la historia de amor de nuevo empezó. Ya, 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 ya. Ey. Una más para el cuaderno. Qué persona. No sé cuántas veces hice estupideces. Lo que viste no es lo que parece, parece. Tú rompiste el llanto. Tampoco es pa' tanto. Sí salí a jugar, pero por un rato, por un rato. Tú me enfureces. Cuando me preguntas quién es ese. Me debito cuando me pareces. Igual que tú me cuento mal, pero a veces, a veces. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a que me va tierra en el amor. Mejor me voy, me voy, me voy de dos. Me voy acostumbrando a estar sola. Así que mejor, así que mejor. No soy un santo, si no saben ni me aguantan. Juego, pero a ti te quiero tan. Tú eres igual, no lo vas a negar. Alguna cosita no la queremos contar. Ay, 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 yo. Me acostumbre que haces el amor. Ay, 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 yo. A veces soy yo y a veces soy yo. Mejor me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy acostumbrando a que me va mierda en el amor. Mejor me voy, me voy, me voy de dos. Me voy acostumbrando a estar sola. Así que mejor, así que mejor. Ay, cuánto más conozco el amor. Más quiero a mi perro. Cuánto más conozco el amor. Más quiero a mi perro. Solo quiero a mi perro. Solo quiero a mi perro. Más quiero a mi perro. Ay, tú, cabrón, cabrón, cabrón. Ya quiero. Perdóname. No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío. No tenía como calentarme. Lo siento por apenas contarte. No quería lastimarte. Confieso que... En medio de tu descuido he conocido mucha gente. Sabes que ya no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Las cosas cambian bastante. Has dejado de importarme. Perdóname. Yo sé cómo pasó. Ay, cómo pasó. Esa distancia que teníamos. Teníamos. Lentamente estabas patándonos. Sin culpable aquí somos los dos. Todos los dos. Pero ella no. 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 No me detuve. No me detuve. Le pedí a mi hijo pa' que me ayudes. Yo sé cómo pasó, cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no, pero ella no Una huella espiola que se pone bien loca Y nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco ella siempre me pide más Toda la noche me mensajea Se hace la piola y me sorrea Porque quiere, caliente Que la arranque pa'l hotel Le gustan los tibitos con ketones Le cabe hacerlo con muchas posiciones Y se muere porque quiere Que la arranque pa'l hotel Una huella espiola que se pone bien loca Y nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco ella siempre me pide más Palmas, palmas, palmas arriba y arriba y arriba Once de la noche todavía no contesta Palmas, palmas Una de la mañana todavía no respuesta Palmas, palmas Dos de la mañana me dice que está dispuesta Palmas arriba y arriba y arriba Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a gris en el oro Eres muy bonito pa' llorar por él No mereces que seas fiel Y tampoco tú pierdes ¿Cómo hacerte entender? Y conmigo tú te ves mejor Y conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a gris en el oro Eres muy bonito pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a gris en el oro Eres muy bonito pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor En mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a gris en el oro Eres muy bonito pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Por ti, tú por mí Por donde no el cuello lo junte Hasta el cuello lo junte No dejes de floreírita Por ti, tú por mí, por ti 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 Y mira, va a un marcito Y yo soy que te permite Y va, 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 va Quiero que lo junte Todo un guasito, no me pongo en el té Conmigo pasa hasta lo mejor, si te Si me traigo, que tú me asustes Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Por ti, tú por mí Y esta fiesta Queda la noche quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo pienso dos veces pa' tremarse encima de mí Si mi nada dice que el amor te agasta Queda la noche, quede, 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 ¡Suscríbete! 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 te reprenda. Te voy a decirle algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te voy a hablar claro, mami, no pa' que te ofenda, pero por ti que me jodan a su mi hacienda. Y es que no sé chicas ya que pensando, ¿por qué no mejor ya la vez en cuando? Empezamos tú y yo te estoy creando, porque aquí me tiene mirando, mirando y mirando. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole el limbo a que se bota. Y yo por ti voy aquí con otras notas, las mira y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita, la muerte al depo y no se excita. Yo tengo el ritmo que la debo y lita, que ella tiene nalga y te cita, nalga y te cita. Tú quita, pierda. Cómo lo mueve esa muchachota. Cómo lo mueve esa muchachota. Cómo lo mueve esa muchachita. Haciendo el amor a la misma vez, tú te tocas. Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca. Y tu novio te trata mal y no te controla. Y ella grita, ella se pone pornográfica en la intimidad. Y su marido no es la valora y la deja sola. Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola. Y conmigo ya siempre se moja. Bebecita, tu hombre te ama, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y es Lucifer. Mi viadita. Esa tona es pornográfica, no es timida. Y su nombre no la valora, la deja sola. Y es Lucifer. Siempre lo mueve, pero no con mi pistola. Siempre se enamora, mi viadita. Todos están pendientes a ti, pero tú puedes estar pa' mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías. Conmigo te lo hacía. Yeah, 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 yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarme pa' ti que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como a dejar. Contigo me sube a lo verán. Te toco y este mundo deja de girar. A nosotros ni la muerte no me hace parar. Yo bebé, yo soy tuyo na' más. Dile que conmigo te vas. Te dejan de tirar. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Dímelo decías. Como yo te lo hacía. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Dímelo decías. Como yo te lo hacía. Como yo te lo hacía. This is the remix. Tiene a tu amor buscándola. Dice que en mi casa está secuestrada. Un video en mi cama posándola. Dice que aquí se quiere quedar. 69 posiciones y la de. Yo lo sé. Corremos como conmigo. Y eso es lo que a mí me corre. Y de seguridad que estoy puesto a ti. Déjale saber. Yo no puedo compartirte. Eres como la clave de mi celular. Es necesario decirte. Yo te quiero pa' mí. No te quiero pa' más nadie. Solita pa' mí. No te comparto por nadie. Amor no armada fue que te robé. Y el mundo loco anda buscándote. Yo te quiero pa' mí. No te quiero pa' más nadie. Solita pa' mí. No te comparto por nadie. Amor no armada fue que te robé. Y el mundo loco anda buscándote. Te quiero pa' hacerte feliz enseguida. Hagamos un trío tú y yo y toda la vida. Que no te tenga en insta. No es que no te siga. Te quiero pa' mí. No importa lo que digan todos. A veces me enojo. Dime qué ves. Ya que tú eres mis ojos. Hablando claro de la forma y me despojo. Pero dile que estamos impusos por vivo y no por flow. Caras vemos corazones. No sabemos. Pero a ti te conozco hasta el vuelo. Ay, soy chifrego. Yo me eché el lleno. Yo quería bellaquear pues me lo. Se sentí más de posesiones y la dejo. Yo lo sé. Cogemos como conejo. Y eso es lo que a mí me corre de ti. Que se muerda pronto y puesto pa' ti. Yo te quiero pa' mí. No te quiero pa' más nadie. Solita pa' mí. No te comparto por nadie. Amor no armada fue que te robé. Que como loco no buscándote. Yo te quiero pa' mí. No te quiero pa' más nadie. Solito pa' mí. No te comparto por nadie. Amor no armada fue que te robé. Que como loco no buscándote. No te confundas con mi flor rosario tijera. Que por mí que parezco mal. Voy pa' cualquiera. No soy la más que la mete. Ni tampoco la más bonita. Pero le gusta el piquete. El flow de esta mamá. Ni guche, ni piedra. Ningún me gustón. No queda nada de eso con tu habitación. Voy a llevarte preso a mi tele de acción. Va a sentirme en tu beso y en tu corazón. Bebé, ¿quién era esa? Que te causé tanta tristeza. Que lleno de dudas te da dolor de cabeza. Siéntela conmigo, no resuelvemos la pieza. Y si no llegamos, lo hacemos encima de la mesa. Ya, 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 ya. Y ahora yo soy el que te lo pongo sin condones. Y ya no lo puede evitar. Y si le duele que la abandono sin cojones. Que no te supo cuidar. Baby, yo la pago, tú te lo tomo. Tú la pelan llega, dale, vámonos. Cojamos carretera y perdamos hoy. Como carnívales. Yo te quiero pa' mí. No te quiero pa' más nadie. Solito pa' mí. No te comparto por nadie. Amando armada fue que te robé. Y el cúmulo anda buscándote. Yo te quiero pa' mí. No te quiero pa' más nadie. Solito pa' mí. No te comparto por nadie. Amando armada fue que te robé. Y el cúmulo anda buscándote. Y el cúmulo anda buscándote. Y el cúmulo anda buscándote. Lo, 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 nada. Ella lo que quiere es joder. No así tal. Solito pa' romarle algo. Ella lo que quiere es joder. No así tal. Dale a trabajo por trabajo sin parar. Y estar soltera está de moda. Por eso ya no se lo amora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda. Por eso ya no se lo amora. El soltera está de moda. Y por eso no va a cambiar. Que nadie la recrame. Se lo moda. No quiere que la llame. Le da lo mismo que la quieran o la hambre. Y así la lío. Deje de todo su plan. Y por eso no va a cambiar. Se lo compromiso solo quiere hoy a quear. Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar. Bebé el lío de él no se va a amarrar. Y por eso no va a cambiar. Se lo compromiso solo quiere hoy a quear. Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar. Me ve el lío, él no se va a amarrar Y a lo que quiere joder, vacilar Sonido para romperle, pero que quiere joder, vacilar De la cabajo, de la cabajo sin parar Y estar en soltera, está de moda Por eso ya no se le mora Y estar en soltera, está de moda Por eso no ha cambiado Estás escuchando el street, fiesta fiesta Chino DJ, Robert Mabel, explota la cabeza 1, 2, 3, ahí va Cuánto abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo lo que vive, viendo tu cintura No le coquetea, ver el cabuno Y me gusta, lento y contento Cada, tal vez te choco Lento y contento Cada, tal vez te choco Provecho que suelta caliente Y vamos a mi fruto ambiente Cuando me cerro a la guapa Pa' que el blanco se siente Y vamos a mi tropica Colpa la copa, chito real De chingoro, chingoro Pa' darnos una pedalla Que es fría, pa' bajar la sequía Con el bombardeo, un café sangría Pa' que te suelte Ojo a maquitos Porque va a vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo lo que vive, viendo tu cintura Tú le coquetea, ver el cabuno Que vamos pa' la playa, pa' cubrarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo lo que vive, viendo tu cintura Tú le coquetea, ver el cabuno Y me gusta Lento y contento Cada, tal vez te choco Lento y contento Cada, tal vez te choco Si sos el tiro, las palmas yo quiero Si sos el tiro, las palmas arriba No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Tú sabías que yo era así, pasión De una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Tú solo te acostumbrada está Vas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Llora, me llame, implora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Que sabrá de salvar Llora, me llame, implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Uno Oh yeah Un, dos, tres, va Fiesta, fiesta Que locura fue enamorarme de ti Ay, ay, ay No me vuelva a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Vete su perfecta Y en tu vida piense juguete más Te traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvan a morar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando estaba cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor, por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Pero no lloré Mujer, yo te amo Quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tenga miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Es beso y es tan lindo Y por favor, no tenga miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Es beso y es tan lindo Y por favor, no tenga miedo Porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos Es beso y es tan lindo Y por favor, no tenga miedo Porque los dos nos queremos Y sin querer Y me enamoré Y muy ilusioné Ese corazón, lo romperé Lo cuidaré Lo protéjé Mi amor, te quiero anche Oh, 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 oh Muy bien, agarra mi mano Y estás escuchando el CD de esta fiesta Chino DJ JV, o señor Juan Barmá Vez, explota la cabeza